El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Día del Cine, en el que las personas podrán disfrutar de cualquier función de cine en formato 2D, 3D o 4D en localidades preferencial o general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solo se venderán un máximo de 9 entradas por persona y esta promoción estará sujeta a disponibilidad de sillas y funciones. Pero no se preocupen, aquí les enseñamos el paso a paso para adquirir sus boletas desde el 20 de septiembre. ¿En qué cines aplica esta promoción? Entre los cines participantes se encuentran Royal Films, CinePoli, Cinemar, CineLand, Cinemas Procinal y CineColombia. Para comprar sus boletas en línea, primero diríjase al sitio web de su cine preferido o descargue su aplicación. Luego, siga los pasos para seleccionar la película, el cine y la hora de función. Puede pagar con tarjeta de débito o crédito e incluso utilizar métodos como Neki o Davi Plata. También puede comprar boletas físicas en los cines a partir del 20 de septiembre, pero recuerde que el costo de las gafas 3D no está incluido en el valor de la boletería. Además, es importante señalar que el descuento se aplica exclusivamente a las entradas y no incluye descuentos en crispetas ni bebidas. Así que preparen sus palomitas y disfruten de un día de cine sin igual.